La cita será del 4 al 6 de noviembre en el Palacio Municipal de Deportes Pista Alegre de Córdoba. En cuanto a los campeonatos andaluces, se disputarán en la modalidad de conjuntos, circuito promesas, precopa, copa base y absoluto, modalidad individual en la copa base y modalidad de gimnasia estética de grupo. San Roque participarán en el Campeonato de Andalucía Promesas en cuatro categorías. Por un lado, en el grupo mini, manos libres, el grupo junior, manos libres, el cadete B, tres aros y dos pelotas y el cadete C, tres aros y tres pelotas. Las gimnastas sanroqueñas han hecho un enorme trabajo de preparación con entrenamientos intensivos de cara a una de las citas más esperadas de la temporada. Por lo tanto, darán lo mejor de sí mismas sobre el tapiz de un Palacio Municipal de Deportes Pista Alegre que estará lleno de público. A esta nueva entrega de los Campeonatos de Andalucía se darán cita a más de 2.000 gimnastas de 118 clubes inscritas desde Prebenjamín hasta Asenio, que realizarán sus ejercicios y demostrarán el trabajo realizado durante la temporada.